Muy buenas guerreros y guerreras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otro día más, os recibo aquí, en Kershal, en vuestro canal Y hoy estamos en un clan de guerras En un clan de guerreros En un clan que es clan... ¡Uuuh! ¡Gijal! ¡Sí, señor! Estamos ante una grabación épica Esto es increíble ¡Guerreros! ¡Guerreras! Si no tenéis lo que hay que tener, no sigáis viendo este vídeo Porque os puedo garantizar y os garantizo Que va a haber mucha sangre corriendo por vuestras pantallas De los iPads, de los móviles, de la televisión Pero sobre todo, guerra de sangre por las venas ¡Sangre por las venas! Porque va a haber mucha guerra ¿Y cómo es que va a haber tanta guerra? Bueno, pues, clan Uuhihar, estamos hablando que es un clan épico Es un clan increíble Es un clan de guerras 197 guerras 197 batallas 197 victorias Sobre los cascos Los yelmos Los escudos Los esqueletos y los huesos De esos enemigos Hemos y han pisoteado Tantos clanes Que Supercell ha dicho No puede ser Tenemos que ponerles Un enemigo en condiciones Tenemos que ponerle Zancadillas Tenemos que ponerles Trabas Pero lo que no saben Es que es clan Uuhihar Un clan de guerreros De los guerreros Urujai Uuhihar Urujai Uuhihar Y ahí estamos Hemos venido unos cuantos guerreros más Para hacer una batalla épica Una batalla Enmascarada Si, si, si Enmascarada ¿Por qué? Porque vamos a ver Que clan nos ha tocado Un clan Que no parece gran cosa ¿Verdad? Un clan De nivel 4 ¿Verdad? Un clan Con 18 guerras ganadas ¿Verdad? Bueno, pues Hemos de saber Que en este clan Se han juntado Los mejores De varios clanes Porque han querido hacer Un clan Exclusivo De guerras Un clan Alemán Que los alemanes Mira que dan guerra Mira que dan guerra La primera y la segunda Pues esta puede ser El comienzo De la tercera Tercera Pero no nos vamos a dejar Porque aquí estamos El clan Uuhihar Un clan Que va a ser El pacificador El pacificador A base de sopapos A base de triples A base de cien por cien A base de quitaros Todas vuestras estrellas De guerra Porque os habéis juntado Unos cuantos guerreros Para crear un clan Exclusivo de guerras ¿Verdad? Cuatro Nivel 4 Tiene el clan Pero ojito Dieciocho guerras ganadas ¿Eh? O sea Solamente Fijaros que las guerras Que lleva Ya lleva ya Nivel 4 ¿Qué aldeas tienen? ¿Qué aldeas tienen? Bueno mirad Que perfiles tienen los amigos Setecientas siete estrellas de guerra ¿Eh? Enmascarado ¿Tú que te llamas? Setecientas sesenta y nueve Estrellas de guerra ¿Eh? Fenis ¿Tú que eres? Otro guerrero enmascarado Seiscientas estrellas de guerra ¿Pero esto que es? Los enmascarados Cuatrocientas veintisiete estrellas de guerra ¿Pero bueno? ¿De qué vamos? ¡Quinientas treinta y ocho! Eh... Yo me estoy planteando que igual me he equivocado de guerra ¿No? Igual ya estaré hoy y todo ¿Qué os parece a vosotros? Porque creo que aquí hay muchas estrellas Pero bueno, 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 bueno Vamos a hacer este vídeo en dos partes Porque aquí hay mucha miga que cortar Aquí hay mucha miga para hacer muchos bocatas Es una guerra total Cincuenta contra cincuenta THs de muchos estilos, sabores y colores Pero todos los mejores guerreros en cada TH Así que lo que os decía guerreros Voy a hacer este vídeo en dos partes Que no les voy a decir que tengo dos partes ¿Vale? Esa es otra historia Pero bueno Vamos a hacer este vídeo en dos partes Dos partes Que una va a ser la antesala El día de preparación El preparación day Que nos quedan todavía 21 horas, 23 minutos Pues ahora este es el momento de invertir el tiempo en organizar Que no lo perderemos en batallar Porque aquí tenemos a los grandes A los más grandes de cada TH Y ni más ni menos Que vamos a hacer un repaso De todo lo que es Cada guerrero Así que venga Vamos a ponernos estos himnos militares Y... ¿Quién es quién? Bueno Pues aquí tenemos ¡Con el cincuenta! ¡H! ¡H! ¿Cómo te llamas? ¡H! ¡H! ¿Cómo? ¡H! ¡H! ¡Es que no te he entendido! ¡Claro que sí! Tu nombre está repetido Porque eres el cincuenta Pero no por eso eres el último Luego tenemos al empecinado Que no es ni uno Ni tres Ni cuatro ¡El vale por dos! ¡Empecinado! ¡El que vale por dos! ¡El cordobés! ¡Olé! Con que salero maestría Les engancha Les lleva ahí a esa zona de Córdoba Esas tapitas Esas cañas Y luego les mete el rejón Porque es un auténtico cordobés ¡Sí señor! Aquí tenemos a Carlita Que no es ni es Lupi ni Carlitos Es Carlita La gran guerrerita Tenemos a King Soldier ¿Quién es King Soldier? Las malas lenguas O las buenas No lo sé Dicen que es familiar de King Kong Es familiar de King África ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Bomba! Y también nos dicen Que quiere llevarse Todas las estrellas Quiere chodicearles ¡A afanarles! ¡A afanarles! Las estrellas de guerra Quiere hacer el 100% ¿Sabéis por qué? ¡Porque es de los Gypsy King! ¡Claro que sí! Y aquí tenemos A Perico A Perico A Perico ¡A 3-3-3-6! ¡A 6-3-6! ¡Que eso es como les va a quitar las estrellas! ¡Primero 3! ¡Luego 3! ¡Y luego el doble! ¡6! ¡Iri-O-M-E! ¡Pero O-M-E! ¡O-M-E! ¡Claro que sí! ¡O-M-E! ¡Vas a ser uno de los auténticos protagonistas! ¡Porque iris, bingis y te vas! ¡Luego tenemos a Mai! ¡A Mai! ¡A Mai! ¡La que vamos a liar contigo! ¡Y aquí está Yago! ¿Y qué hago? ¡Triples! ¡Eso es lo que queremos! ¡Triples! ¡Yago triples! ¡Y van Zeus! ¡Y van y vuelven! ¡Y van y vienen! ¡Pero van vacíos! ¡No! ¡No van vacíos! ¡Vienen llenos de 100%! ¡Ya verás la que vamos a liar, Iván Zeus! ¡Jose! ¡Al que nadie le tose! ¡Eso de RP es porque es un DJ! ¡Es LP! ¡Es vamos! ¡Es todo lo que tiene que tener un guerrero! ¡Un auténtico guerrero! ¡Ujiján! ¡Spar! 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 ¿Qué tenemos aquí en Spar? ¡Ese auténtico espartano! ¡Pero le quitó el nombre de Ano! ¡Porque su madre no le dejaba decir palabrotas! ¡Por lo tanto, se quedó en Spar! ¡Pero es espartano! ¡Lo helano también lo lleva! ¡También, también, también! ¡Mateo! ¡Que cada vez que le ven los rivales aparecer! ¡Dicen! ¡Me voy de la muralla! ¡Corre que me miedo! ¡Y así tenemos a Chuck Norris! ¡El repartetortas! ¡El hacedor de los 100% más bestias que puedes llegar! ¡A ver! ¡En un TH9! Si Chuck Norris lo hace, es que tú no lo podrás hacer, porque sólo es Chuck Norris, el auténtico Chuck Norris. ¿Qué lo puede hacer? ¡Sí! Pues tú te jorobas que no eres Chuck Norris. ¡A polimia! ¡A polimia! ¡Ay! ¡A polimia! ¡No sé qué es la limia, pero te vas a traer mucho al 100%, Tony! ¡Tú no serás el famoso Tony Star! ¡El auténtico Iron Man! ¡El hombre de hierro! ¡¿De qué?! ¡De clan Ujijar! ¡El auténtico hombre que tienes todas las batallas habidas y por haber! ¡Estás marcado por todas las cicatrices de las guerras que llevas! ¡Tú, Miguel East! ¡Tú, Miguel East! ¡Tú, Miguel East! ¡Tú, mira tú! ¡Mira tú! ¡Que tú me lo has dejado difícil para la rima! ¡Es igual! ¡Le digo que venga aquí a mi prima! ¡No pasa nada! ¡Venga, Miguel! ¡Contamos contigo! ¡Isidro MC! ¡Isidro MC! ¡Claro que sí! ¡Ese MC me resuelta! O sea, me suena a como muy... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que ya verás que te voy a meter! ¡Que te voy a meter con lo que tenga en mi mano! ¡Isidro Corazón de León! ¡Álvaro Ujijar! ¿Este quién es? ¡Me suena ese apellido! ¿Ujijar? 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 ¡Hombre! ¡Por Álvaro le conozco! ¡Por Ujijar! ¡Pues nada que no mucho! ¡Sí, señor! ¡Es el auténtico heredero de los Ujijar! ¡Ujijar! ¡Una gran saga! ¡Una saga espectacular! ¡De titanes! ¡De espartanos! ¡Ah no! ¡Que le hemos quitado el ano! ¡De auténticos guerreros! ¡Dona 23! ¡La dona en italiano! ¡Es una señorita! ¡Y si es de 23 años! ¡Es una señorita! ¡Que se vestirá muy bien! ¡Muy elegante! ¡Y engañará! ¡Porque será señorita por la noche! ¡Y guerrera! ¡Valkiria! ¡Por el día! ¡Será la dona Valkiria de Ujijar! ¡Merry! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡El nombre es como una florecilla! ¡Con dosis al final! ¡Y ese Mary! ¿Qué significa? ¡Pues ni más ni menos! ¡Que irá con sus florecillas! ¡Con las adormederas! ¡Y les dejará dormidos! ¡Mientras les saquea! ¡Mientras les arrasa! ¡Mientras les incendia! ¡Y mientras acaba! ¡Con cada una de las piedras de su aldea! ¡Merry! ¡La cedora de los 100%! ¡Luego tenemos aquí al Patriarca! ¡Que cada vez que le ven por la pata se hacen K! ¡Pues eso! ¡Ka-Ka! ¡Claro que sí! ¡El Patriarca! ¡Es un auténtico guerrero! ¡El capitán de los capitanes! ¡Por eso termina en K! ¡Que no es otra cosa! ¡Sergio! ¡Así los deja a todos con la O! ¡Con la boca! ¡Haciendo O! ¡O! ¡O! ¡Os ha dejado! ¡Oh! ¡Qué pedazo de guerrero! Y aquí tenemos a otro que no sé si hace rimas o no. Pero bueno. Ahí tenemos a tu follador. Que este se cepilla y se folla todas las aldeas. ¡A mírense por haber! Y aquí está Dani. ¡Dani! ¡Oh! ¡Dani! ¡Dani es el guerrero más terrible! Es que el que dice que es la nani. Que les va a cuidar a sus guerreritos. Pero luego a los guerreritos se los lleva al colegio. Y a los padres. ¡El nani! ¡El nani! ¡Se los carga a todos! ¡Keru! ¿Qué quieres que te diga? ¡Keru! ¡Eres un auténtico guerrero! ¡El guerreru Keru! ¡El que no deja ni un casco encima de las cabezas de los enemigos! ¡Fuerza tigre! ¡Sí señor! ¡Ele! ¡Arsa esa fuerza que tiene mi niño! ¡Ese tigre rayado! ¡Ese tigre con esas rayas naranjas! ¡Que parece el naranjito del Mundial 82! ¡Pero no es un naranjito! ¡Lo que va a ir disfrazado! ¡Porque es un auténtico tigre! ¡Con una fuerza que tiene mi arma increíble! ¡Luego tenemos al peña! ¡El peña dicen que con tal chiste es un peñazo! ¡No creo que sea cierto! Lo que intenta es con ese peñazo que les da a los guerreros A los contrarios Les cuenta el chiste Se quedan un poquito ¡Ah! Este viene el peña viene de buen rollo Y de repente les pega el peñazo padre Pero no por un chiste malo Sino porque les deja la cabeza Como un auténtico almendruco Del almendrucazo que le da con la roca Con la peña que tiene siempre guardada en la mochila de los grandes guerreros ¡Oriol! ¡Foste! ¡Qué ricas las costillas del Foster Hollywood! Esas costillas, me dice Oriol Que están hechas ¿Con qué? ¿Con salsa barbacoa? ¿Con qué más? Con un secreto Con una salsa secreta aparte de la barbacoa Que está hecha para tapar Que no se vean Que son las costillas de los contrarios ¡De los enemigos! Las costillas costilleras de los enemigos que tenemos alemanes GF Combat X Madre mía Que de vocales tiene eso ¡Osama! ¡Osama! Pues con Osama La rima pensaba escribir por Bin Laden Pues no señor La rima de Osama Pues va a ser Por la cama Porque es un guerrero que le gusta mucho dormir Me han dicho que echa la siesta Que se levanta tarde Que está todo el día dormido Entonces Como está todo el día dormido Es cuando llega A los enemigos Ataca de noche A partir de las 24.00 A partir de las 00.01 Es el que les pilla siempre en la cama El guerrero Osama ¡Sudan! 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 ¡Claro que sudan los enemigos! Desde que te ven llegar de lejos Ya están oteando el horizonte Se ponen la mano en los ojos para ver Quitarse el sol Y de repente dicen ¡Madre mía! ¡Qué solajero! ¡Cómo pega el sol! Y se ponen a sudar ¡Claro! Y es entonces en ese momento Cuando aparece Sudán Cuando están sudando la camiseta Así les deja Sudando la camiseta Porque no saben ya ni por dónde correr De por dónde les llegan los sopapos ¡Dominil Toretto! ¡Enemigo que veo! ¡Leche que te meto! Este es el auténtico guerrero ¡Ujijad! ¡Urujai! ¡Ujijad! ¡Urujai! Estamos hablando Que Dominic Toretto Es el que mejor domina El aéreo Ya lo veréis Os lo aviso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ancullón! ¡Yo no sé si Ancullón! ¡Ancullón! Estamos hablando Del mejor guitarrista Del mundo mundial De los Sissi Dissi Que toca la mejor sinfonía Que nadie La sinfonía De la guerra O por el contrario Estamos hablando De Black and Goose De la mejor carne americana Porque este ha sido Marine Este ha sido De los Sill Este ha sido Del Call of Duty Es el auténtico Black and Goose Carne de guerra americana ¡Claro que sí! ¡Juanjo 9! ¡Juanjo 9! ¿Sabéis por qué es un 9? Porque es Su cualificación A lo largo de 700 batallas Le han dado un 9 Un sobresaliente Porque en una Le dijo Voy a tener licencia Con el enemigo Le voy a decir Y si no tendrías Un Juanjo 10 Porque eres un auténtico 10 ¡Juanjo 10! ¡Qué bien juegas! ¡Qué bien atacas! ¡Sí señor! ¡El verdugo! ¡Ja, ja, ja! ¡El verdugo! ¡Ja, ja, ja! ¡El verdugo! ¡Oh! Ponte fresca Que ahora subo ¡Ah no! Eso era otro chiste Era otro chiste Bueno, pues el verdugo ¿Qué os voy a decir? El verdugo Coge a los rehenes Y pensáis que les tortura ¡Pues no señor! ¡Les hace cosquillas en los pies! Es el verdugo Irrisorio Porque les hace Que todos se partan de risa Y cuando están todos riéndose Es cuando le mete Los calcetines sucios Que les ha quitado De los pies Para hacerles cosquillas Con la pluma Y les tortura Con los propios calcetines Sudados Que tienen los guerreros enemigos Es un verdugo sanguinario Pero el sanguinario Eso Eso Tela Eso no se hace Ni con tu peor enemigo El verdugo El guerrero El auténtico satán De clan ¡Oh, hija! ¡Ismael! ¡94! ¡Ismael! El que mejor hace El papel ¿Qué papel? El de malo Porque es el malo malote De la añada El 94 Dicen que es muy buena añada Pero yo discrepo Porque Ismael No deja un enemigo Con la cabeza Encima de los hombros A todos Les intenta rebanar El pescuezo A Toto A todos Intenta Decir ¿De qué año eres? ¿De 95? Pues toma rima Me cachis la masa ¿De qué año eres de 93? Pues toma una Dos y tres Toma tortazos ¿Y de qué año es de 94? Pues venga Pues entonces también Los zapatos te ato Y al final Se cae por la muralla Para abajo Al final Nunca se acierta Con el año El año que digas Ismael Hace muy buen papel Tony 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 Que parece que teníamos Otro Tony por abajo ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Quieres volver a salir? ¿O es que eres Tony? Por eso eres El más Sanguinario De todos Tus ataques Valen por dos Mientras Los demás Atacamos Dos veces Intentamos atacar Seis estrellas Tú no te vale con eso Quieres ridiculizar al rival Atacas Por dos Atacas Por cuatro ataques Por dos jugadores Y quieres atacar Por doce estrellas Quieres Acojonar A congojar Y arrinconar A tu rival Porque después de Tony Que va a llegar Ja 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 Llega El cenicero Ah no Que no es cenicero Pues eso Hubieseis queridos enemigos Que fuera con un cenicero Para echaros un cigarrito ¿Verdad? Pues no señor Fumar es malo Pero malo 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 Y para eso Llega el carnicero Después Para el que diga Es que he fumado Y quiero un cenicero Pues el carnicero Ya verás Le dará Un golpe entero Pero un golpe seco Y va luego ¿A qué? A despiezar al enemigo No va a tener piedad con él El carnicero Les colgará Les colgará Por las orejas Y dirá Voy a empezar A desollarte A quitarte la piel Pero como al final Dice No soy tan mala persona Además Siempre vengo con camisa blanca Porque mi mujer Siempre la está Lavando tal Y no quiero mancharla de sangre Por lo tanto El carnicero lo que hace es Se lo carga directamente Y lo tira Al vertedero El carnicero Lo tira Al vertedero Búnker Búnker Esto es como King Africa Amigo de King Soldier Búnker A mover la espalda Búnker Ah no No es ese búnker Es un búnker De guerra Es un búnker De jaja ¿Dónde eran los búnkers buenos? En la segunda Y sobre todo En la primera gara mundial Teníamos búnkers En Alemania Donde estaban Las metralletas Los cañones Las granadas Los enemigos Pues aquí Vamos a terminar Con una de sus propias estrategias Vamos a terminar Y vamos a paralizar Esa tercera guerra mundial Que quieren los alemanes Con los búnkers Con super búnkers Que les va a ir preparando La guerra de guerrillas En su propia estrategia Las trincheras Y los búnkers Y aquí veremos A Rui Costa ¿A qué? A Rui Costa ¿A qué? A Rui Costa Porque es Nuestro amigo Ruiz ¿Qué dónde viene? Por la montaña ¿Ah? ¿Qué pensáis que decir? ¿Por la costa? Pues sí señor Viene por la costa Viene por el mar Vamos a ver su aldea Porque su aldea Fijaros Fijaros que aldea ¿Eh? Por aquí tiene La lava Por aquí tiene Las piedras Y luego más abajo ¿Qué tiene? El mar Pues por aquí Es por donde llega Nuestro amigo Ruiz Costa Es el auténtico Guerrero Terminator El auténtico Guerrero completo Por tierra Por aire Y por mar Por eso es Rui Costa Timothy Timothy ¿Qué podemos decir Del que es el auténtico Heredero Del 007 Timothy Dalton Que por cierto Me dicen las más lenguas Que es primo hermano De los hermanos Dalton De esos que iban Con el pijama a rayas Todo el día Amarillo Y negro Y negro Porque eran malos malotes Y Timothy Ha recogido La elegancia Echa a ver estar De un señor De un lord De un 007 De un asesinato Como es Timothy Dalton Pero al mismo tiempo La mala uva Y lo sanguinario Que son Los hermanos Dalton Que no le dejan tranquilo A Lucky Luke Como tranquilo No le va a dejar Él A los enemigos De GF Combat X Joder Que palabrotas tiene Más raras Con lo fácil Que es ponerle Ujija Joder Digo yo No sé Barto 31 Aquí nos dicen Nuestros amigos Que Barto Es el que mejor reparte Aquí Cuando está de parto Y me han dicho Las buenas lenguas Que Que el parto Es a los 31 A los 31 Es decir Que va a ir arrasando De la aldea 1 Hasta la 31 Pero ¿Cómo es posible eso? Si solamente Tiene dos ataques Podrá atacar Al 1 Y al 2 Al 3 Y al 4 Es imposible Que vaya Desde 1 al 31 Sí Sí Porque Barto Está harto Y ha creado una bomba Una bomba con onda expansiva Que va Desde el 1 Al 31 Barto Ya está Harto Y se los va a cargar Ya veréis Ya veréis Ya veréis Y aquí tenemos ahora A Cobra 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 Ja 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 Que huecillo de cobra Cobra Sí que cobran sus enemigos Pero mira que cobran ¿Qué pensáis? Es que es muy fácil hablar De la cobra El mordisco El veneno Los dientes Esa cobra Esa víbora Esa culebra Pues no señor Aquí cobra Hasta el apuntador Desde que se pone ya Con el iPad Adelante Me han dicho Que cobra Lo que hace Repartir estopa De la buena Y esa estopa Es lo que hace Cobrar El enemigo Cobrar El IVA Cobrar Aranceles Cobrar Las licencias Por jugar Cobra Es el auténtico Cobrador Del frag Porque les deja Los ojos Como el traje Totalmente Negro Cobra un campeón Sí señor Aquí tenemos Arun Arun ¿Qué podemos decir De Arun? El arroz con leche Es un plato Tremendamente rico Pero el Arun El Arun con leche No veas como es Porque pega Unos viejes De pelotas Pega unas leches De narices ¿Y qué es el Arun con leche? Pues no es ni más ni menos Que un atún Con arroz Y por eso Recoge La herencia De las leches Del arroz Y de los atunes Porque pega unos coletazos Que son mortales El Arun con leche No veas como reparte leches Y aquí tenemos El que es el auténtico Emboscado De todos El monstruo El monstruo No es el monstruo De las galletas No, no, no Ni es el monstruo De los Teletubbies No, no, no Es el monstruo Del vino tinto Entonces diréis ¿Cómo es Que es El auténtico Tapadillo? Pues muy sencillo El alcohol Tiene O sea El vino Tiene alcohol Y el monstruo No tiene alcohol Pero cuando Lleva 12 horas Abierta Esa botella De monstruo Ese alcohol Ese monstruo Empieza a soltar Un grado alcohólico ¿O no habéis visto Que los niños Toman mosto Y se puede hacer el tonto? Pues lo mismo En este amigo Monstro El monstruo Del monstruo Que es cuando Empieza a jugar Cuando empieza La batalla Cuando empieza El ataque Va tranquilo Va sin alcohol Pim pam Pim pam Pero de repente En cuanto suelta El tercer golem O el segundo Sabueso Se le empieza A subir El grado alcohólico Y no veas tú Como empieza A repartir leches Monstro El monstruo Del monstruo Que está Aletargado Ahí Preparado Para ir a ataque Zardos Zardos Este es un auténtico Salvaje El salvaje Que entra En un ardor En un ardor Guerrero Que no puede con él Le hierve la sangre Le quema las venas Estamos hablando De que Zardos Es el auténtico Guerrero Ardiente El ardiente Entre los ardientes Como el aguardiente Que corre por sus venas Ardoz Como te arde Las venas Y aquí tenemos Aquí tenemos Al rey Al auténtico Jefe El jefazao Álvaro 8 4 5 Y preguntaréis ¿Es el de verdad? Y os puedo contestar Si Es el de verdad Es el auténtico El que no necesita Ningún tipo de presentación ¿Quién no conoce Alvaro 8 4 5 Que levante la mano? Pues los enemigos dirán Nos suena De algo Y entonces Alvaro Dirá Eh machotes Ahora voy yo Ahora llega el jefazo Ahora llego Y aquí Alvaro Super Alvaro Va a empezar A repartir Estopa De la buena Porque ¿No os habéis preguntado Que significa El 8? Pues el 8 Es que te va a dar Por donde te quepa Todo el bizcocho El 4 Pues ya verás tú Sotor 4 El viaje que te voy a dar Y el 5 De la patada Que te pega en las pelotas Vas a dar Un brinco Pues eso es El jefazo Álvaro 8 4 5 Le vamos a ver En acción A Super Álvaro Álvaro 8 4 5 Todos aplaudiremos Y nos levantaremos Dando un brinco Ni lo dudéis Y aquí tenemos Al Tío San Contamos contigo El Tío San Contamos contigo Al Tío San El auténtico Hacedor De triples Este sí Que sí El Tío San Es un auténtico Guerrero Donde los haya No quiere ir al ataque No quiere ir a la guerra Pero Solo Busca El triple El 100% No caben Dos estrellas Ni una Que es una estrella Una estrella No es nada El Tío San No busca una estrella El Tío San No se levanta De la cama Para nada El Tío San Solo busca El triple Queridos amigos De GF Combat X Joder Mira que me cuesta decirlo Vais a estar Listos ¿Para qué? Para lo que se espera Con el Tío San Y aquí tenemos En el número 2 A Max 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 ¿Quién es Max? Pues no lo sé Bueno Pues yo intentaré Algún triple Pues no lo sé Sabéis que en el canal De vez en cuando Cuelgo alguno Uno cada 5 años O era 5 Cada semana No lo sé No me acuerdo No me acuerdo Hay Ujijar En mis venas Max Max Es un auténtico salvaje La excelencia La excelencia Lo máximo A lo que se puede llegar En el Crash A ser Ricardo Furiano ¿Pero es Ricardo Furiano? No Pues entonces no te queda otra Más que quedarte A ver ¿Cómo va ¿Cómo va esta guerra? Isidro MC Estos son los elegidos Los grandes guerreros De un gran clan Del clan Ujijar Que aquí tenemos Al líder Que estaba charlando Así que ya sabéis Si queréis algo ético Preparados Para el siguiente Vídeo No es solo Que para vivir el hombre Pero que importantes son Nos vemos En la segunda parte De Clan Ujijar ¿Qué te pasa cariño? ¿Qué te pasa hijo? ¿Y eso por qué mi amor?